Hoy dio comienzo la nueva sesión legislativa con un poder dividido por primera vez desde 2004. La Cámara de Representantes de la Legislatura Estatal está controlada por los republicanos, quienes ganaron una ventaja mínima de una banca en las elecciones intermedias del pasado mes de noviembre. El Senado, por su parte, continúa en manos de los demócratas. El nuevo líder de la Cámara Baja es el republicano Frank McNulty de Highlands Ranch, quien fue juramentado esta mañana.